No tendrá la posibilidad de repetir, por eso hay preocupación y hay unos senadores también del PLD que están preocupados porque quieren que se le mantenga ese arrastre, que sería quizá la única forma de tener posibilidad de competir. Mientras que los diputados peledeístas de Mósteres Martínez y Elpidio Baez lo refutan y dicen que el comité político del PLD está contribuyendo al fortalecimiento del sistema político. Lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana es defendiendo la parte del fortalecimiento de los partidos políticos y va a impugnar frente a la Junta Central Electoral, a la propia Junta, un recurso de revisión para que la Junta reconsidere y pueda establecer el voto de arrastre. No hay tiempo que perder para cumplir con el calendario electoral que manda la ley de partidos y el comité político evidentemente ante esa urgencia, entonces incluyó estos dos temas en la reunión de anoche y le dio respuesta creando una comisión para que le dé seguimiento a estos temas.